¡Gracias! Un hombre encontró un potrillo tirado en el basurero Lo llevó al veterinario, lo inyectó y le puso suero Dijo que se salve el potrillo aunque me quede de perro El dinero no para más, aunque es lo menos que te quiero Pero te encontrarás maquillas, allá arriba ya hay que ser Las voy a vender hipnotitas, regreso con el dinero Al pasar de los dientes el otro vio me fría Se empezó a poner brilloso aunque soy dueño en la ruina No sabía que aquel potrillo que pobre lo sacaría Y esta es para toda la rancherada de Jerez, Zacatecas, parientes Por nombre le puso el triunfo porque se lo merecía ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¡¡¡Gracias! Su dueño compró una trailer con aire acondicionado Pa' que el potro no sufriera y llevarlo de los estados Un día guía por Zacatecas cuando el sol ya se ocultaba Lo jugó en una cuarteta que a los tres se les ganaba Y en la noche por infieres celebraba con la banda Y a ver si se escucha estaba al paraíso Zacatecas, compa Santiago Aquel que tiró el potrillo un día lo reconoció Quería comprárselo al dueño y hasta su rancho ofreció Aunque me viera millones no se lo vendo señor Y a con esta me despido, mi oficio es ser el ganadero Ahora tengo muchos bienes porque el triunfo salió bueno Yo estaba tirado como él, pero no nos hizo el suelo ¡Gracias!